¡Yessi! ¡Ay, que me mato! Escucha una cosa, mira que bikinis te cogí hoy en el mercadillo Mira que cosa bonita, eh Mira, se los quité a buen precio a la tipa, eh Me decía ella, cinco euros que son de marca Y le dije, mira, ni de marca ni de marco El del mono Amelio, te doy tres Pruébalo ahí, espera que voy a dejar la bolsa Esto te cubre bien la pachocha, eh Que tú eres de pachocha gorda Pruébalo ahí, esto es nada más que el to Mira que flamenco y que veraniego Y más trae todo tipo de frutas Plátanos, melocotones No sé si son uvas o arándanos Sandías, piñas, eh Toda clase de frutería veraniego Pruébalo ahí Abuela, pero yo no uso bikini No usas bikini Bueno, pero te traje bañador también, mira Te traigo este negro Endelgazador Pruébalo ahí Te traigo este otro negro también Pero fíjate, este tiene un pilícano, eh Exótico, eh Esto se los saqué a dos Porque este trae una tara Aquí en la zona de la tierra de nadie Esto te lo zurzo yo en un segundo Arreglamos que total, ¿quién va a meter los ojos ahí en la zona esa? Abuela, pero que yo en la playa tampoco uso bañador Que no usas bañador tampoco Entonces, ¿qué usas? Trequini Es un peligro para tomar el sol Luego pareces una cebra Entonces, trequini, la verdad Trequini no te traje ¿Qué me estás a mirar con esa cara? Jessica, no me estarás a decir que haces el desnudismo Bueno, bueno, bueno Yo no duermo más ya en toda la semana Y vas a playas de esas de degenerados, claro Con las chirimollas al aire Y sin bragas también, andas allí Claro, y luego no Y no se te echa musca Porque ahí no le echarás protetor solar No, digo yo Con los disgustos que me das últimamente, Jessica De verdad, te digo Me vas a mandar a dormir el sueño de los justos Más pronto que tarde Pues un día podías unir conmigo Ah, 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 ah Jessica, no fuerces la situación, eh Bájale el nivel del humor Bájale Mejor tú tienes ganas de verle el percebo A un señor anónimo ¿Qué hicimos mal contigo? Me voy a hacer una pila altina Una tipalina Una pila alpina ¿Y me quieres decir qué hago yo con todo ese bikini? Que las prendas íntimas no las descambian